Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy los invitamos a conocer un nuevo artista, Elian Chali. Elian Chali es un artista cordobés que es reconocido en el mundo entero. Él tiene apenas 31 años y ha trabajado en al menos 32 países. Elian Chali es un artista al cual le gusta diseñar y crear diferentes murales, los cuales pinta en calles y edificios. Una de sus características es que antes de pintar y crear un mural, se presenta en el territorio en el cual lo va a diseñar, observa y después lo produce. Como pueden ver, Elian Chali es un gran artista. Vamos a observar ahora algunos de sus murales. Miren, miren la forma que tienen estas pinturas, ¿no? La cantidad de colores que utiliza para pintar. Todas las formas que realiza son todas diferentes, con líneas onduladas, líneas rectas, manchas. Hoy les proponemos que se animen a pintar este mural. Pero para eso primero vamos a preparar nuestro lugar de trabajo. Como vamos a pintar un mural y los murales se pintan sobre superficies más amplias, les proponemos que agarren un afiche y lo puedan pegar sobre una pared en la cual ustedes puedan trabajar. Ahora sí, pueden agarrar témperas, una bandejita y preparar su propia paleta de colores, los colores que ustedes quieran utilizar para pintar. No se olviden de los pinceles, un territo con agua y un trapo para limpiarse las manos. Ahora sí, listos para empezar. ¡Gracias! 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 Así quedó mi mural terminado. Muy bien amigos, ahora les toca a ustedes a imaginar y a crear sus propios murales. ¡Hasta la próxima amigos! ¡Gracias! ¡Gracias!